Un día de largo atardecer Encontraron a un hombre muerto Todo sucedió cuando se enteró Que mandaron a su pareja Y al día siguiente Él se condenó Y por todo el mundo El camino Condenado está por la calle va Buscando al oculto asesino A todos mató Sin compasión Por vengar a su pareja Un día de esos La gente lo arrapó Atado y quemado Y murió Con su vida acabó Hijo y padre será De su propio destino Hijo y padre será De su propio destino Hijo y padre será Hijo y padre será De su propio destino 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 Y al día siguiente, Él se condenó, y por todo el mundo, Él caminó. Hijo hoy y Padre será de su propio destino, Hijo hoy y Padre será de su propio destino, Hijo hoy y Padre será de su propio destino. Hijo hoy y Padre será de su propio destino.